un atán estamos a punto más atrás de comenzar la conquista total aquí está el arquitecto del mal uno de los cerebros de la lucha libre el creativo principal de triple a primero como latino como hombre de lucha que sentiste cuando se hizo el anuncio oficial que olé lee wrestling hacía alianza con con triple a me dio mucho gusto porque yo creo que estamos en la época y tú y yo lo hemos hablado mucho que es tu filosofía de puerto rico que tú siempre me ha dicho yo quiero trabajar con todo el mundo yo estoy aquí por la gente esto tú me lo has dicho a mí y yo tengo la misma filosofía vamos olvidando de egos de políticas vamos de todo eso no ha funcionado vamos a trabajar juntos yo le llamo el good neighbor policy usted imagina que tú te vayas de vacaciones y porque tú no te lleva con tu vecino alguien te está robando la casa y ni le hablan a la policía pero si tú te llevas bien con el vecino le va a hablar a la policía si me explico si siempre llévate bien con tus vecinos y yo creo que por fin estamos viendo un cambio y rápidamente la 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 juventud que hay aquí en triple a la juventud la nueva generación está está tremendo esto con increíble tenemos tanta gente como vikingo y místesis y dinastía y aramis y top y mi dragon bain y los de tijuana black danger y hay tanto talento ahorita y lo que se está haciendo también con las guerreras del ring también es muy impresionante yo creo que esto ha sido lo mejor que ha visto este rendimiento de las mujeres a lo mejor en la historia de de triple a ahorita maravilla que irá shani starfire chica tormenta este ahora que regresó talla estamos hablando a ver si viene teza blanchard este la verdad hay muchas veces y tú lo sabes las mujeres han dado las mejores luchas seguro que sí así que con en pie de guerra la conquista total 2019 va a ser el mejor año para la lucha libre a nivel mundial especialmente para triple a uno no trabajar con hubo todo un profesional apasionado de la lucha como un servidor y por eso nosotros carburamos también así que aquí lo vieron está trabajando en lo creativo sacó unos segundos para estar con nosotros 2019 el año de triple a la conquista total a tangana y recuerden marzo 16 es el debut de la empresa es que ustedes no pueden perderse en puerto rico el nuevo coliseo de manatí es world warriors wrestling es clash of warriors alberto del río está cage está santino marela el turno estelar la y park recta al mesías por el campeonato mundial de lucha y rendición no te lo puedes perder un atán gana